La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 1 al 2 y 10 y 25 al 30. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también Él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene éste. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaban el templo, exclamó, Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a Él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de Él y Él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día asumimos el compromiso de llevar el Evangelio de Jesús a tu vida. Y más aún en este tiempo de cuaresma que estamos finalizando en preparación al paso del Señor. Ese paso que también puede ser en tu propio hogar, con los tuyos. Hoy hemos escuchado en el Evangelio de San Juan, cómo Jesús está ahora en Galilea. Se ha dirigido para la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos en Jerusalén. Y allí en Jerusalén, pues la gente lo ve y dice, ¿pero es el Mesías o no? No creen que es el Mesías porque saben de dónde viene. Y aquí está un detalle que quisiera invitar a la reflexión. Todos creemos siempre que sabemos cómo es Dios. Todos creemos siempre que sabemos cómo actúa Dios. En muchas ocasiones hasta cuestionamos o queremos manipular o mandar en las cosas de Dios. Oye Dios, ¿pero por qué Dios permite la guerra? ¿Por qué Dios hace esto? ¿O por qué no hace aquello? Hay un pensamiento de un santo que dice, deja a Dios ser Dios y tú ocúpate de ser su hijo. Pero vivimos cuestionando mucho a Dios y poco nos cuestionamos a nosotros en nuestra vida cristiana. Queremos que sea Dios el que resuelva nuestros conflictos, nuestras dificultades. Queremos que Él asuma las consecuencias de nuestros actos. ¿Y nosotros cuándo vamos a asumir la responsabilidad? Jesús vino al mundo para asumir el compromiso y esa responsabilidad de entregar su vida por nosotros en la cruz y liberarnos del pecado y de la muerte. Pero ahora nos toca a ti y a mí acercarnos más a Él, asumiendo de verdad el compromiso de ser un gran cristiano. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.